Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Educación Dr. Thomas MacDonald, que la Universidad Central del Este celebra por sexta vez en años consecutivos. Escuchemos ahora las palabras del Padre Paul Ramírez, Vicario de Educación para la Diócesis de San Pedro de Macorís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando esta Cátedra Magistral y no podemos dejar de poner en primer plano aquel que todo lo provee, que nos ama y que nos cuida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a bendecir y con su palabra vamos a enriquecer nuestras vidas y nuestros corazones y llevar aliento en todo momento, como es Él, esperanza siempre. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te vimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy esta cátedra es especial, porque como siempre busca responder a una realidad. Y se ha convertido ahora en cátedra de cátedras, y sobre todo a aquellos que le corresponde impartir formación, educación, para que los seres humanos, todos nosotros, seamos mejores. Esta formación y capacitación docente de esta cátedra, pues sea como Dios es para nosotros, servidor, un servidor que nos alcanza la vida, y que quiere que vivamos para siempre. Ese es la misión, ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. que nos haga a nosotros mejores personas humanas y que así nosotros demos gloria a Dios, y que en medio de la desesperanza, pues también sea luz, sea alegría, sea entusiasmo por la vida. Que para nada nos cansemos, que nunca nos rindamos, que tenemos que luchar, luchar para vivir, porque la vida vale la pena, y cada vida también. Ahora vamos nosotros a impartir la bendición de Dios. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado, y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a las sombras de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. A continuación, escuchemos las palabras inaugurales a cargo del Honorable Rector de la Universidad Central del Este, el Licenciado José Asín Torres. Buenas tardes, amigos y amigas en la educación. La vida me ha enseñado que no es una pena caerse, sino que la pena es no saber o no poder levantarse. Igualmente que en los momentos difíciles, de amigos, de familia, de nación, tenemos que pensar unos en otros y hacer menos dolorosa la situación, uniéndonos todos como hermanos. El mundo está viviendo momentos insospechados. El mundo está viviendo momentos insospechados. Y que no sabemos dependiendo de cómo pensamos si seguiremos teniéndolas. Como responsable principal de la conducción, de la dirección de esta alta casa de estudios, que tiene lazos de sangre que une a mi familia, mi primer sentimiento fue de temor. ¿Cómo saldremos adelante? Y de inmediato pensé que educamos para hacerle frente a la vida y para saber cómo enfrentar los problemas y encontrar las mejores soluciones. Pero al pensar en estas cosas, me vino a la mente uno de nuestros más grandes valores como institución. Nuestra gente, nuestros profesores, nuestros administradores, nuestros técnicos, nuestros estudiantes. Todos aquellos que llegaron a mi mente me hicieron buscar el equipo directivo que me acompaña y de inmediato definir el camino a seguir porque no nos íbamos a dejar caer y no nos quedaríamos en el suelo. La UCE tuvo la precaución de prepararse tecnológicamente hace más de 7 u 8 años. En el momento fue un sacrificio. Hoy ha sido la clave que nos ha permitido sobrevivir y brindarles a nuestra gente en toda la región este, en el país y en todo el mundo, la oportunidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de tener la ilusión de que sus aprendizajes los llevarán a tener éxito. En otras palabras, hemos podido seguir cumpliendo con el mismo compromiso, haciendo realidad los ideales que nos dieron origen y dándole a todos nuestros usuarios la oportunidad de prepararse para triunfar. Ha sido de gran valor la actitud ejemplarizadora de nuestra facultad, a quienes mucho les agradecemos que en poco tiempo se prepararon para convertir la virtualidad en el quehacer educativo de nuestra universidad. como ha sido de gran sabiduría de parte de nuestros estudiantes, confiar en que buscaríamos y encontraríamos una salida victoriosa que les diera satisfacción. Entre unos y otros, lo hemos logrado. Esto ha sido posible gracias no solo al equipo tecnológico, sino también al compromiso que todos los usianos siempre nos han demostrado. Hoy, celebramos la sexta entrega de la Cátedra Magistral de Educación dedicada al doctor Thomas MacDonald, cuya labor de filantropía para la UCE y para San Pedro de Macorís ha estado enfocada en la mejora de la formación docente y en el desarrollo de buenas prácticas para lograr resultados de aprendizaje de manera más efectiva. El doctor MacDonald, nuestro querido Tom, apreció estas cualidades en nuestra universidad y las necesidades educativas de la región con la que él se sentía comprometido y decidió invertir en la mejora de nuestros docentes. Los resultados han sido mejores profesores, con mayor entendimiento de los métodos y herramientas modernas de enseñanza y de la calidad que esto produce en los aprendizajes de los estudiantes. Esta cátedra es un homenaje a Tom MacDonald y lo hacemos trayendo excelentes especialistas de aquí y del extranjero a compartir su sabiduría y experiencia con todos los docentes del país. La cátedra al ser virtual está en nuestro canal para que puedan escuchar, estudiar y profundizar en las experiencias que aquí se narran. Los docentes del nivel preuniversitario también pueden hacer suyos estos conocimientos para enseñar de un modo más eficiente y productivo y de mayor calidad. Gracias a todos los que confían en la Universidad Central del Este. Gracias al doctor MacDonald. Gracias al equipo de profesores, doctores en educación que durante estos seis años han venido acompañándonos desde la Universidad Mercer de Atlanta, Estados Unidos, compartiendo sus saberes para que nosotros seamos mejores en la educación que impartimos. Y gracias a todo nuestro personal docente y administrativo que en momentos tan difíciles como los que vivimos debido a esta pandemia han permanecido a nuestro lado y han compartido esfuerzos y sacrificios. Gracias muy especiales a los conferencistas, a los comentaristas y a nuestra asesora ejecutiva la doctora Jacqueline Malagón a quien desde el primer momento les confiamos la dirección de las cátedras de nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a todos y el año próximo nos encontramos de nuevo compartiendo nuevas experiencias y comentando las soluciones que aplicamos para seguir adelante y poder triunfar. Las experiencias de este año serán recordadas como aquel momento que nos hizo encontrar en nosotros mismos la fuerza para seguir triunfando. Gracias y muy buenas tardes. Estas fueron las palabras de apertura por nuestro honorable rector el licenciado José Asim Torres. A continuación escucharemos de la voz de la doctora Taiché Capote García un mensaje especial que nos ha enviado nuestro homenajeado en esta edición especial el doctor Thomas McDonnell. Un saludo para todos. Es un enorme placer para mí leerles este mensaje del doctor Thomas McDonnell. Las conferencias que estaremos disfrutando en este espacio están dedicadas a nuestro querido doctor Thomas McDonnell por los grandes aportes que ha realizado a la educación dominicana. su mensaje es el siguiente ¿Por qué mi esposa y yo decidimos crear y apoyar un programa para mejorar la educación y el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana? Durante más de 25 años mi socio Joel Winston y yo construimos Medsor Dominican en San Pedro de Macorís un negocio exitoso que contaba con menos de 40 empleados y llegó a más de 400 empleados con administración dominicana. Durante ese tiempo llegué a apreciar las cualidades del pueblo dominicano y las oportunidades que el país podía ofrecer para mejorar el nivel de vida de su gente. Sin embargo también era evidente que para que el pueblo dominicano y el país se dieran cuenta de su potencial real la República Dominicana necesitaba mejorar la calidad de la educación de sus niños. Cuando llegó el momento de retirarme y vender mis acciones en la empresa mi esposa y yo decidimos que queríamos devolver algo de valor a la República Dominicana utilizando la mayoría de nuestras ganancias financieras con este negocio para apoyar formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la educación en República Dominicana. Mi esposa Ramona se había graduado de Thief College que se había fusionado con Mercer University para convertirse en Mercer's Thief College of Education. El presidente de Mercer Bill Underwood aspiraba a que Mercer contribuyera más a la comunidad internacional y la educación podría ser un ingrediente clave para ayudar a la comunidad internacional a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La UC estaba solo a una cuadra de nuestra empresa y las conversaciones con el actual regente José Jacín y su consultora Jackie Malagón revelaron su gran interés en mejorar la educación no solo en la UCED sino también en las escuelas K-12 en la República Dominicana. En consecuencia mi esposa y yo establecimos el Centro para el Avance de la Educación Global en la Universidad Mercer de forma que sirviera como financiamiento inicial permanente para el trabajo que iniciaríamos en la República Dominicana. Sin embargo este financiamiento inicial es pequeño en comparación con la mayoría de las fundaciones y ciertamente no podría haber tenido éxito sin las enormes contribuciones de conocimiento tiempo sin paga y energía de los profesores de educación de Mercer así como de las contribuciones monetarias y de tiempo de la UC Jackie Malagón y muchos otros dominicanos. Nuestro enfoque fue observar las clases escuchar a los maestros y otros actores del sistema para determinar sus necesidades y tomar la experiencia de los líderes educativos más eruditos del mundo con el fin de desarrollar programas para la República Dominicana. Nuestro objetivo se convirtió en mejorar el aprendizaje de los estudiantes mejorando la calidad de la enseñanza en el aula. Los líderes mundiales creían que sólo había un factor de aprendizaje del 25% para los estudiantes que recibían conferencias. Sin embargo si se pudieran involucrar profundamente a los niños en el proceso de aprendizaje el factor de aprendizaje podría mejorar hasta en un 75%. Por lo tanto se desarrollaron e implementaron módulos de capacitación con los profesores. Se animó a los profesores a establecer un objetivo específico para cada sesión de clase de manera que tanto el profesor como los estudiantes conocieran lo que se supone que los alumnos deben aprender durante esa sesión de clase. Un primer módulo ayudó a los maestros a saber cómo prepararse para esa sesión en el aula. El segundo módulo ayudó a estimular el pensamiento y las ideas sobre cómo involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje. El tercer módulo desarrolla formas de evaluar durante la sesión de clase. Se enfoca en qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el objetivo de ese día. Otros módulos enfatizan formas de involucrar a todos los estudiantes en la actividad de aprendizaje y administrar la disciplina con los estudiantes involucrados. A medida que el programa avanzaba con los maestros se hizo deseable involucrar más a los directores y coordinadores en la capacitación de los maestros. En consecuencia se desarrollaron programas de capacitación en liderazgo, métodos de observación continua de cinco minutos desarrollados para que los utilicen los directores con ideas sobre cómo utilizar los resultados de estas observaciones y cómo orientar a los maestros para mejorar su enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando llegó el COVID-19 estábamos programando comenzar el programa con más escuelas públicas y capacitar a los dominicanos para implementar el programa en otras escuelas sin la ayuda de los profesores de Mercer. Durante los últimos seis años los profesores de educación de la Universidad Mercer han trabajado junto con Jackie Malagón, maestros de escuelas dominicanas y administradores escolares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes se ha incrementado tanto en las escuelas públicas como en las privadas en las que hemos estado trabajando para mejorar los métodos de enseñanza y hemos logrado una mayor participación de los administradores en la capacitación de los maestros sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este no es solo un programa de un día, una semana o incluso un año escolar. Puede llevar años lograr los máximos resultados. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo continuar mejorando el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana, mejorando la calidad de la enseñanza, ayudando a los directores y administradores en formas de ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela y capacitando a más dominicanos para implementar los programas en otras escuelas. Muchas gracias. La Universidad Mercer nos envía un saludo especial de la voz de la doctora Shera Carr, quien coordina los programas de su universidad con la Universidad Central del Este. Escuchemos. Mi nombre es Shera Carr and with me today is Crystal Holliday who's going to be doing the translating for me. Buenos días. Me llamo Crystal Holloway. Interpretaré para Shera Carr. Bienvenidos. I'm happy to be able to welcome you to this virtual conference for educators in the Dominican Republic. I'm a professor at Mercer University in Atlanta, Georgia and I'm part of the Dominican Republican Partnership sponsored by Tom and Ramona McDonald and the Center for the Advancement of Global Education. I want to thank our Dominican Education Partners at ESEE, Cebuse, Alberto Baez Secondary School and Juan Pablo Duarte Secondary School. Mercer's also looking forward to our future partnerships with schools in Region 5. We're anxious to return to visit you and see the ways you're supporting students, especially during these challenging times. Estoy muy feliz de poder darte la bienvenida a esta conferencia virtual para educadores de la República Dominicana. Soy profesora en la Universidad de Mercer en Atlanta, Georgia y soy parte de la Asociación de la República Dominicana patrocinado por el Centro Tom y Ramona McDonald para el Advance de la Educación Global. Quiero agradecer a nuestros socios educativos dominicanos en UC y por supuesto Jackie Malagon quien ha sido una defensora constante de nuestro trabajo. También quiero invitar un saludo especial a los profesores y alumnos de nuestras escuelas asociadas. Aluce, Cibuce, la Escuela Secundaria Alberto Baez y la Escuela Secundaria Juan Pablo Duarte. Mercer también espera con intensivación nuestras futuras asociaciones con las escuelas de la Región 5. Estamos ansiosos por volver a visitarlo y ver las formas en que está apoyando los estudiantes especialmente durante estos tiempos desafiantes. Hemos escuchado las noticias sobre las dificultades y los desafíos que su país ha facedado durante la pandemia de la COVID-19 y hemos aprendido sobre los desafíos emocionales y económicos que han impactado su país. Por supuesto, compartimos su preocupación de la pandemia de la pandemia y de la pandemia de la pandemia de la pandemia Hemos visto las noticias sobre las dificultades y desafíos que ha enfrentado su país durante esta pandemia de COVID-19. Hemos aprendido sobre las luchas sanitarias, emocionales y económicas que han afectado a su país. Por supuesto, compartimos su preocupación por el recurso más preciado de su país, sus jóvenes. Ellos son el futuro. Dr. Jean Walker and I prepared two presentations we hope will offer positive ways to support school leaders, teachers, and students during these difficult times. Jean will be presenting ideas about positive leadership in times of challenge, change, and uncertainty and I'll share ideas about ways that educators can promote resilience in students during these stressful times of change. La doctora Jean Walker y yo hemos preparado dos presentaciones que esperamos ofrecen formas positivo de apoyar a los líderes escolares, maestros, y estudiantes durante estos tiempos difíciles. Jean presentará ideas sobre liderazgo positiva en épocas de retos, cambia y incertidumbre, y compartiré ideas sobre las formas en que los educadores pueden promover la resiliencia en los estudiantes durante estos tiempos interesantes de cambio. Most of all, I want to send our love and support and our prayers from the Mercer University Dominican team who miss you very much and we're anxious to come and visit your schools and students in our partnership. We hope you gain many new ideas to improve teaching and learning at this conference. May God bless you and keep you safe. Sobre todo, quiero invitar nuestro amor, apoyo y oraciones de equipo dominical de la Universidad Mercer quienes los extrañan mucho y están ansiosos por venir y visitar sus escuelas y estudiantes en nuestra asociación. Esperamos que obtenga muchas ideas nuevas para mejorar la enseñanza y aprendizaje en esta conferencia. Que Dios te bendiga y mantenga a salvo. Bye. Adiós. A continuación, disfrutarán de la conferencia El secreto para elevar el desempeño de tu equipo docente a través del coaching. Está a cargo de quien les habla, Nicole James. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este entrenamiento donde voy a estar compartiendo con ustedes el gran secreto para elevar el desempeño de su equipo docente a través del coaching. Y es que el día de hoy quiero compartir este entrenamiento para ti si eres un gestor, un maestro comprometido con el desarrollo de tu centro educativo y tus estudiantes o si eres un dueño de centro educativo, un propietario de centro educativo. También, si deseas incursionar en el mundo del coaching, este entrenamiento es para ti. Si eres una persona que está buscando el crecimiento de su centro educativo a través del aprendizaje de sus estudiantes o elevar el desempeño de su equipo docente, también te invito a quedarte porque este entrenamiento definitivamente es para ti. y quiero compartir con la gente que vamos a estar agotando el día de hoy. Vamos a ir desde para quién es el coaching, cuáles son sus beneficios, los cuatro primeros pasos que debemos dar si queremos iniciarnos en el mundo del coaching. Voy a estar compartiendo con ustedes el gran secreto para lograr elevar el desempeño del equipo a través del coaching y por supuesto no pueden faltar unos tips finales que son parte fundamental de cada uno de mis entrenamientos. ¿Y cuáles son las recomendaciones que te quiero traer el día de hoy? Bueno, es muy sencillo. Quiero que te regales este tiempo, que apartes estos próximos 30 a 45 minutos, que mantengas el celular en vibración y que si puedes incluso lo apagues si no estás viendo el entrenamiento en él. Esto para que puedas adentrarte en el contenido, enfocarte y mantenerte completamente sumergido, sumergida en lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Si eres de las personas que disfrutan las redes sociales y compartir lo que está aprendiendo, te invito a que en tus publicaciones utilices el hashtag ML2020. Este significa Maestro Líder 2020 y es que quiero que lo hagas para poder compartir aquello que tú estés compartiendo y celebrar lo bueno a través de las redes sociales. En todas mis redes sociales me encontrarás como arroba Nicole James RD, así que siéntete libre y feliz de taggearme para yo ver qué estás haciendo dentro de tu comunidad y dentro de tu entorno educativo y por supuesto multiplicar los ojos que te ven a través de retuitear, repostear tus publicaciones en mis redes sociales. Y si te preguntas ¿quién es Nicole James? Pues bueno, te cuento que soy madre y soy maestra dominicana. Tengo tres niños y disfruto muchísimo enseñarle a ellos como también a los estudiantes, los miles de estudiantes que ya han pasado por mis manos en mis 15 años de ejercicio docente. Actualmente fungo como coordinadora bilingüe de la Academia de Liderazgo UCE que es un centro educativo bilingüe líder en la región este de la República Dominicana. También soy la autora del libro Liderazgo en el aula publicado en el año 2019 y soy la creadora de la metodología de coaching que viene por ahí para apoyarte en el ejercicio de aplicación del coaching a tu vida laboral y por supuesto también a tu vida personal. Soy también la productora del podcast Maestra de Clase Mundial que tiene una emisión cada domingo cargada de informaciones para el desarrollo personal y profesional de quienes lo escuchan. Y bien, vamos a iniciar de inmediato con ¿para quién es el coaching? Y justo antes de decirte para quién es déjame contarte que el coaching según la Real Academia de la Lengua Española no es más el coaching es más que una persona que acompaña a otra en un proceso de crecimiento ya sea profesional o personal. Por tanto, la acción del coaching es la acción de acompañar a otros en su crecimiento. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Quiénes son las personas que pueden ejercer el coaching? Pues la verdad, todos en un momento determinado de nuestras vidas ejercemos el coaching y el coaching es para todos. Tanto padres como maestros, coordinadores y gestores de alto nivel, todos tienen en sus manos la oportunidad en diferentes momentos determinados de poder apoyar el crecimiento y el desarrollo de los individuos de su entorno. Por lo tanto, ejercen el coaching de una manera indirecta, de una manera directa, pero quizás sin estar conscientes de que están desarrollando o desempeñando el coaching en sus vidas. Y la imagen que les traigo aquí es de un gran gurú del desarrollo personal que es Tony Robbins. Tony Robbins es un gran coach, escritor, es el creador de un evento magnífico en el cual durante toda una semana los participantes tienen diferentes encuentros, aquello es una monstruosidad donde lo que se busca es sanar heridas, donde lo que se busca es salir de ahí con todas las energías y con las herramientas para poder poner riendas a emprendimientos, a vida laboral, a vida de familia, de pareja, relación, madre-hijo, etc. Y quise traer la imagen de la colación porque cuando Tony Robbins empezó a iniciarse en el mundo del coaching y empezó a estudiar coaching en un instituto, en sus primeros días de clases él ya se encontraba ejerciendo prácticas con los camareros del área universitaria donde él estaba estudiando y sus maestros lo sancionaron, lo amonestaron lo amonestaron verbalmente por él estar ejerciendo prácticas que ellos entendían que él no tenía las destrezas para ejercer. Aquello lo que motivó fue que Tony Robbins se alejara de aquel instituto y dejara de estudiar allí porque no quería que él ejerciera a lo poco que iba aprendiendo a la par mientras aprendía. Y bueno, el día de hoy no sabemos quiénes eran aquellos maestros, pero muchos sabemos quién es Tony Robbins porque esto no lo convirtió en, no lo doblegó ni lo convirtió en un desalentado ser humano, sino más bien que le dio las fuerzas y la energía para que él saliera adelante y se convirtiera el día de hoy en un gran gurú del desarrollo personal, en un gran coach y en un gran mentor para muchos a nivel mundial. ¿Y cuáles son exactamente los beneficios del acompañamiento? ¿Cuáles beneficios nos da el coaching? ¿Qué puede traer esto a tu centro educativo? Te lo cuento resumido en unos cinco puntos. Uno de los primeros o mayores beneficios del coaching es el autodescubrimiento. El coach cuando se inicia y se envuelve en este mundo automáticamente comienza a autodescubrirse y es en este autodescubrimiento que se da cuenta de las bondades que tiene a su alrededor y aprecia muchísimo más todo lo que gira alrededor de su entorno. Esto le ayuda de una manera implícita a fortalecer las relaciones con sus colaboradores, con sus colegas, con sus subalternos y con toda su línea del organigrama de su empresa. Esto también ayuda en la aceptación de la mejora tanto del coach como del coachee. Cuando hay una relación de coach mentor, coach coachee, esta relación lo que hace es que ayuda a que podamos ver la parte humana del coach y que no lo veamos como ese líder autoritario que está lejos, que es una persona inalcanzable, sino que ya lo podemos ver como un acompañante que está ahí para darte la mano, para guiarte y para ayudarte en todo el proceso. Otros dos puntos importantes es que esta relación del coach coachee, donde el coachee es la persona que estamos ayudando en un momento determinado y el coach es el que lidera el proceso o el que está guiando el proceso, es que ayuda muchísimo a que el coachee quiera ir por más y también ayuda a personalizar, como les dije antes, a humanizar esa personificación del líder. Hay otros tres puntos que tengo en esta imagen justo al lado y en este diagrama tenemos tres aspectos importantes sobre los cuales vamos a ir más adelante. Así que quiero que los veas muy bien y si quieres puedes tomar nota, pero si no, no te preocupes porque más adelante los vas a ver en la fórmula que te traigo el día de hoy para compartirte cómo lograr que el coaching se convierta en una herramienta que trabaje contigo de la mano y que logres desarrollar grandes habilidades en tu equipo docente. Y estos tres puntos que tenemos aquí son las expectativas, las habilidades y recursos conjuntamente con las tareas y objetivos. Estos tres que están ahí entrelazados, vamos a ver en un ratito cómo poco a poco podemos ir avanzando paso a paso en cada uno de estos puntos y cuál es la relación entre estos tres. Ahora bien, antes de entrar a ese punto quiero compartirte cuáles son los cuatro pasos de iniciación que debes tener en cuenta en el mundo del coaching educativo. El primero es aprender a escuchar. Muchas veces hemos escuchado por ahí que escuchar es un problema bastante común porque tendemos a oír más no a escuchar. y esto es una realidad. Muchas veces prestamos atención a medias, en ocasiones no nos adentramos en el mensaje y por tanto no nos llega el mensaje que quería el nuestro interlocutor que recibiéramos y simplemente le oímos pero no les escuchamos. Por eso tenemos que aprender a escuchar, a ser pacientes para prestar atención y para doblegar nuestro ego que en muchas ocasiones cree tener la respuesta y a veces sí, es cierto, tenemos la respuesta. Sin embargo, es importante que nos dobleguemos en este sentido y que podamos prestar atención a nuestros interlocutores y sus mensajes de manera que podamos escuchar con atención lo que estos nos demandan, lo que estos nos comparten. Un segundo punto importante y muy importante es el no juzgar. por lo general nuestros hijos en un momento determinado pueden dejar de contarnos cosas y esto se debe principalmente al punto número dos que es juzgar. Cuando los alumnos ya no quieren confiar en nosotros, cuando el equipo de docentes, de maestros ya no confía en sus superiores para compartirles prácticas que entiende puedan mejorar el proceso es porque ha habido una serie de sucesos donde estos fueron juzgados y prefieren en vez de compartir, prefieren callarlo por miedo a ser juzgados, por temor a ser juzgados. La verdad es que los seres humanos no nos gusta ser juzgados, no nos gusta que nos digan que estamos mal y aprender a escuchar, aprender a recibir con amor, con aceptación, los elogios y también los reclamos o las necesidades u oportunidades de mejora es algo que debemos aprender en las prácticas diarias, pero es muy importante que nosotros como gestores veamos a nuestros maestros y veamos a los alumnos de nuestros centros como entes en los cuales debemos confiar entes en los cuales queremos impregnar confianza y para impregnar esa confianza debemos evitar el juzgar, aún tengamos la razón debemos buscar la vuelta de cómo vamos a manejar la situación porque si abruptamente caemos en juzgar entonces lo que vamos a lograr es crear una barrera, crear una distancia entre nosotros y los demás y esta barrera o esta distancia va a impedir que en el futuro la relación se mantenga de manera armoniosa de manera fluida de manera suave entonces es muy importante que escuchemos y no juzguemos un tercer pilar o un tercer punto es preguntar es muy importante hacer preguntas a mí me encanta cuando alguien llega con una situación donde necesitan o requieren mi ayuda mi mentoría mi apoyo antes que llegar yo como la gran salvadora me gusta preguntar porque en las preguntas hay magia en las preguntas hay mucho poder muchas veces quien llega a ti tiene la respuesta muchas veces un docente llega a ti en busca de estrategias pero tú no conoces sus estudiantes tanto como él entonces tus estrategias tus magníficas estrategias que están probadas que han sido utilizadas por los años en diferentes centros educativos y que se ha comprobado que funcionan no sabemos si van a funcionar en ese grupo de estudiantes porque no lo conocemos no los conoces entonces es el momento de preguntar preguntar a ese docente todo lo que sea necesario para poder entonces luego de esta serie de preguntas ofrecer un sinnúmero de acciones que entendamos que sean flexibles y que sean propias de la calidad de los estudiantes que te han sido descritos finalmente un cuarto pilar es reencuadrar o reorientar y es muy importante que tengamos presente que como dije antes hace unos segundos debemos ser flexibles y debemos estar conscientes que en muchas ocasiones esas medidas o esas estrategias que intentemos implementar o implementemos en muchos casos debemos reencuadrarlas o reorganizarlas como te guste más llamarlas pero si tenemos que saber que hay ocasiones donde estas medidas ya tomadas deben ser reorientadas en la actualidad estamos viviendo una situación pandémica mundial donde este cabe resaltar que estamos en un momento que debemos tener mucha flexibilidad ¿por qué? bueno porque a nivel mundial estamos tomando medidas estamos tratando de encontrar las mejores soluciones estamos utilizando las estrategias que entendemos que son las más saludables para nuestros estudiantes nuestro maestro nuestro sistema educativo para todos sin embargo en el proceso y solo en el proceso es que nos vamos dando cuenta si estas estrategias funcionan si estas estrategias están fuera del alcance de nuestro equipo si estas estrategias están a un nivel que no nos ayudan que no nos complementan que no nos hacen bien entonces por eso es importante ser flexibles y saber que debemos estar conscientes de que estamos en un proceso de prueba y error donde debemos buscar siempre buscar el crecimiento del aprendizaje de nuestros alumnos que estos aprendan de manera constante y de manera exponencial hemos caído abruptamente en una ruptura a nivel mundial donde algunos centros donde muchos países continuaron con la docencia donde otros interrumpieron la docencia donde en otros hubo una relación mixta donde algunos centros siguieron otros centros pararon entonces luego de esta ruptura abrupta luego de este cambio tan drástico es importante que sepamos que nuestra reincorporación es un proceso de flexibilidad y es un proceso de prueba y error donde no estamos inventando con nuestros niños realmente no lo estamos lo que estamos es reinventando las estrategias que tenemos a mano para que nos funcionen de la mejor manera posible y ahora sí mis queridísimos maestros de clase mundial que me acompañan el día de hoy vamos a pasar a un punto muy importante de esta presentación vamos a conocer el sistema el método el programa que yo he diseñado para lograr descubrir las habilidades de los maestros de tu equipo docente conocer esos atributos de ese grupo de maestros que cuentas en tu equipo y que tienes allí contigo y cómo puedes sacarle la mejor ventaja cómo puedes potenciar su crecimiento cómo puedes potenciar sus prácticas pues esto lo puedes lograr a través de este sistema el nombre del sistema es DDE el sistema es el desempeño diario de equipo por sus siglas en español DDE el desempeño diario del equipo es un sistema que yo he diseñado valga la redundancia por tanto que he abundado en los mismos términos y este sistema permite no solamente potenciar las habilidades y los atributos de tu equipo sino que también te permite ayudarles a tener hambre y sed de más y voy a presentarte el mapa de cómo funciona este sistema a modo general en el día de hoy aquí tenemos en pantalla el mapa DDE recuerden les comparto de nuevo por si quieren hacer una captura recuerden que DDE son las siglas del desempeño diario del equipo y por equipo nos estamos refiriendo a los maestros que forman parte de tu cuerpo docente o equipo docente como le llames en tu país veamos pues entonces cuáles son los puntos importantes de este mapa iniciamos con un trayecto que da desde las expectativas positivas y vamos paseándonos por las habilidades y recursos tareas y objetivos y esto nos lleva hasta una segunda fase de observaciones y de sesiones mastermind entonces ¿cómo funciona todo esto? lo primero es que tú como líder debes tener expectativas positivas lo que tú esperas de tu equipo debe ser lo bueno y lo mejor de tu equipo de tu sistema de tus alumnos de los padres de tu comunidad y de ti mismo como líder las expectativas son un eje fundamental porque las expectativas nos ayudan a saber qué es lo que andamos buscando lo segundo son las habilidades y los recursos es importante conocer qué habilidades tienen mis maestros con qué recursos contamos y no te preocupes que ya te voy a contar cómo te vas a dar cuenta de todo esto de las habilidades y recursos pasamos a las tareas y los objetivos ¿qué es? ¿qué tareas? ¿o cuáles tareas? son las que está exactamente realizando mi equipo docente cada día y cuáles son los objetivos que nos hemos trazado como equipo cuáles han sido esas metas que nos hemos trazado como equipo y que estamos día a día día a día accionando para lograrlo esto es muy importante entonces de ahí pasamos a cómo lo logramos pues el desempeño diario del equipo debe observarse diariamente como su nombre lo dice es diario este desempeño diario del equipo lo puedes hacer a través de observaciones por mucho tiempo hemos visto que en diferentes centros en diferentes áreas los equipos son observados con cierta regularidad quincenal mensual semestral mi invitación es a que lo hagas de manera diaria que ese desempeño diario lo puedas ver cada día para ver ese desempeño diario tenemos un sinnúmero de esquemas formas formatos formularios como les quieras llamar o como les llamen en tu país para nosotros hacer esas observaciones y que bueno puedes contactarme más adelante para conseguir algunos de estos entonces utilizando estos formatos la invitación es a que diariamente observes a tu equipo docente y estas observaciones no pueden quedar en el vacío tus maestros necesitan retroalimentación tus maestros necesitan saber qué estás viendo tú tus maestros necesitan saber cómo los ves qué has observado qué te gustaría que cambiaran o qué te gusta de lo que ellos están haciendo por eso es importante dar una retroalimentación y esa retroalimentación yo te invito a que la ofrezcas a través de sesiones mastermind en nuestro sistema hacemos estas sesiones mastermind que no son más que unos encuentros genéricos donde los maestros están segmentados por áreas están segmentados por niveles educativos y en esos pequeños encuentros por área por asignaturas afines entonces los maestros reciben retroalimentación genérica también tenemos la retroalimentación uno a uno o el coaching one one que no se encuentra aquí en el mapa porque es una estrategia completamente externa que si bien puede adentrarse y ajustarse al mapa no forma parte de este sistema que nosotros hemos diseñado entonces si te preguntas cómo lo utilizo qué es lo que tengo que hacer pues es muy sencillo te invito a que hagas una introspección tengas a mano lápiz y papel y puedas escribir cuáles son las expectativas con relación a tu centro educativo tus docentes tus alumnos y las familias representadas en la escuela que tú lideres también te invito a que observes a que abras los ojos y mires a tu alrededor y que no veas todo lo que hay alrededor de cada uno de los salones de clase o cada una de las oficinas no lo veas todo como un mueble como un equipo quiero que lo veas cómo esto funciona en mi centro educativo cómo esto apoya el proceso educativo ya luego que vayas viendo cómo esto apoya el proceso cómo esto ayuda en el proceso entonces quiero que pienses que tomes la misión la visión y los valores de tu centro que los leas y que los analices y que hagas la relación las habilidades y los recursos que tenemos en nuestro centro van en relación con las tareas que están desarrollando nuestros docentes tienen están siguiendo los objetivos están mis objetivos alineados con lo que es la visión de nuestro centro con lo que es la visión de nuestro centro educativo todo esto debe estar alineado y todo esto hay que sentarse y hay que revisarlo yo te invito a que hagas esa introspección yo he diseñado un cuaderno de trabajo para apoyarte en este proceso así que al terminar de presentarte el mapa te voy a decir cómo lo puedes obtener otro aspecto importante es que una vez hayas hecho toda esta introspección comienzas entonces a hacer las observaciones visitando las aulas entrando a las sesiones en vivo cuando cuando estos maestros estén en vivo en la distancia sabemos que estamos en un proceso virtual en muchos países de latinoamérica en estos momentos entonces yo te invito a que entres en los encuentros pasa por ahí saluda a los estudiantes si están iniciando saluda a los maestros si están cerrando la docencia o a los estudiantes no interrumpas si están en medio del proceso solo observa y luego entonces ofrece la retroalimentación esto es muy muy importante porque les va a dar a conocer a ellos que tú estás ahí que tú estás viendo el proceso y que tú los estás acompañando finalmente estas sesiones mastermind son el eje fundamental para el cierre de este mapa y para el inicio del mismo nueva vez porque con estas sesiones mastermind te vas a dar cuenta si todo está funcionando bien o qué hay que cambiar esto es muy importante y te invito a que lo pongas en práctica ahora sí si quieres obtener el cuaderno de trabajo es importante que me escribas directamente y te lo puedo enviar me puedes escribir a través de las redes sociales como arroba nicoljemsrd en cualquiera de los mensajes directos a través de instagram a través de facebook a través de de las redes sociales está a través de linkedin a través de bueno en fin estoy en un sinnúmero de redes pero la manera más directa de contactarme es a través de mi correo electrónico info arroba nicoljemsrd que te lo comparto al final de esta presentación y cuáles son los contextos finales que traigo para ustedes el día de hoy pues número uno mide y a seguimiento lo que no se mide no se puede mejorar es importante que midas que hagas seguimiento hay diferentes plataformas que te pueden ayudar a hacer esa medición y ese seguimiento número dos desarrolla sesiones mastermind es muy importante hazlo por área hazlo por niveles de modo que puedas impulsar a tus docentes a la acción y finalmente te invito a que implementes el sistema de entrenamiento perpetuo no masivo el sistema de entrenamiento perpetuo es aquel sistema en el que tú constantemente formas a tus docentes pero no a todos a la vez porque no todos tienen las mismas necesidades entonces en este momento de virtualidad quizás si ha habido un entrenamiento masivo por nuevas plataformas a implementar y se ha necesitado pero es muy importante que lo tengas presente porque capacitar un docente o intentar formar un docente en un área donde estés experto es una pérdida de tiempo y también va a hacer decaer la emoción la adrenalina de este docente mas bien te invito que aquellos a que tengan destrezas en puntos específicos que los utilices a tu favor que los unas a tu equipo de formadores que les invites a presentar una a compartir con los demás docentes del centro a presentar una ponencia o a compartir un entrenamiento con una parte de los colaboradores del centro que puedan necesitar ayuda en el sentido que este sea experto y por supuesto te invito a que hagas esto basándote en el D que es el desempeño diario del docente si quieres conocer muchísimo más de este sistema que yo he diseñado pues te invito a que nos escribas al correo info arroba Nicole James punto com puedes también escribirnos al whatsapp al número que esté en pantalla o puedes simplemente contactarnos a través de las redes sociales muchísimas gracias por regalarte esta oportunidad de formación y por creer en ti en tu liderazgo y en tu equipo docente hasta la próxima luego de descubrir el secreto para elevar el desempeño de tu equipo docente a través del coaching recibamos los comentarios por parte de Tomiko Castro la intervención y propuesta de Nicole James sobre cómo elevar el desempeño del docente a través del coaching a través del acompañamiento ha sido muy interesante y ha sido muy productiva si tuviera que escoger tres puntos esenciales sobre su intervención escogería primero como ella nos regaló un compendio de herramientas que podemos aplicar en nuestro entorno educativo para así mejorar esa calidad en el acompañamiento que necesita la comunidad tanto los estudiantes como los docentes y gestores de la educación una parte que me encantó sobre sobre su propuesta es que ella hace un llamado a que veamos a nuestros docentes y a nuestros alumnos desde la mirada de la confianza dice que que es importante impregnar confianza y un ambiente confiable en la comunidad educativa y que esto solamente lo podemos lograr a través de la comprensión es decir ella recomienda que juzguemos menos que preguntemos más para poder comprender y este factor creo que es fundamental para tener comunidades educativas armónicas y fluidas y donde se siente un espíritu democrático que todo el mundo pueda participar dialogar aportar y demás y otro punto interesante que ella nos compartió es la importancia de ser flexibles y conscientes a la hora de implementar justamente todo este compendio de herramientas que ella recomienda esa flexibilidad y conciencia que debemos de llevar en cada uno de nuestros abordajes en cada una de nuestras palabras en cada una de nuestra mirada para que se sienta en el entorno que de alguna manera sabemos lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo está conectado con un objetivo común nos invita al final a seguir investigando sobre todas estas propuestas que nos trae el coaching aplicado a la educación la importancia de seguir profundizando sobre esta temática y nos invita a estar alertas atentos a estar observando cuáles son las necesidades que las cuales nosotros podemos suplir a través de estas herramientas que promueven al final un liderazgo que cada vez más es necesario en el entorno educativo para seguir fomentando una educación de calidad así que mis felicitaciones para ella que desde su intervención desde su rol de madre desde su rol de gestora de la educación y de lo que ella transmite con su liderazgo nos hace una invitación que creo que es pertinente y que si la llevamos a cabo con efectividad podemos tener grandes resultados así que muchas gracias ahora para la clausura escucharemos las palabras de cierre a cargo de la licenciada Jacqueline Malagón quien es la directora de las cátedras magistrales de la Universidad Central del Este Buenas tardes amigos que siguen todo el quehacer de la educación dominicana me dirijo a padres a las familias a los docentes a los administrativos pero sobre todo me dirijo a los estudiantes esta sexta cátedra magistral de educación dedicada al amigo doctor Thomas McDonald es una muestra más del interés que tiene la Universidad Central del Este y los que en ella trabajamos por llevar no solamente a los docentes de la región del Este sino de toda la República Dominicana las buenas prácticas que pueden mostrarnos métodos más efectivos para que nuestros niños aprendan haciendo posible que los docentes hagan una mejor función en el aula hemos traído en esta ocasión 10 conferencistas 5 de ellos extranjeros 5 de ellos dominicanos y 10 comentaristas que también son 5 y 5 los temas de este año han estado estrechamente ligados al quehacer educativo y sus resultados tanto del año que acaba de terminar como del año anterior nos preocupa muchísimo el tema de las matemáticas y nos preocupa muchísimo el tema de la lengua española igualmente tenemos que decir que nos preocupa hoy mucho pero mucho el tema de la tecnología nos tiene que preocupar el tema de la tecnología porque en esta sexta versión de la cátedra magistral de educación hemos tenido que recurrir a la modalidad virtual de manera que todos los 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 interesados en conocer sobre estas prácticas sobre estas recomendaciones sobre estos estos resultados tengan la posibilidad de verlo en sus dispositivos sean este celulares sean iPads sean computadoras el tema es que la familia los docentes y los muchachos se interesen por ver nuevas maneras de enfocar el aprendizaje de todo aquello que nos va a ayudar en la vida para ser mejores personas y tener mayores triunfos no sigo hablándoles de este tema porque ustedes han visto los especialistas que hemos tenido esta tarde a quienes les agradecemos muchísimo la colaboración que nos han prestado sobre todo los que están en el extranjero y al rector de la Universidad Central del Este que sigue interesado en que todos los años hagamos esta cátedra magistral dedicada al doctor McDonald este año el doctor McDonald nos mandó un mensaje muy bonito que leyó la doctora Taiche Capote y como siempre tenemos a la doctora Sheda Carr que es la que coordina todos los doctores en educación que vienen de la Universidad Mercer de Atlanta Georgia les doy las gracias a todos los que han compartido con nosotros esta tarde y les decimos espérenos en el año 2021 que vendremos con nuevos métodos con nuevas enseñanzas con nuevas técnicas y con nuevas cosas que van a enriquecer la educación dominicana muchas gracias y buenas tardes de la Universidad